Yo nunca había pensado que ser de mayor. Cuando tienes menos edad, quieres jugar a fútbol y jugar en el Barça y meterte a los goles del mundo. Esto surge después. De hecho, no sé, no garantizo que vaya a vivir de esto toda la vida. Estoy todavía en un proceso de aprender cosas. Yo noto que mis fotografías todavía no me satisfacen al 100%. Me noto que aún estoy en un proceso de aprendizaje, de asentarme. Estoy en ciernes todavía. Yo me marcho a trabajar a Londres de cocinero, de camarero, perdón, de camarero para aprender el idioma. Y sí que la fotografía era mi afición, entonces yo iba por ahí haciendo mis fotos y tal. Y coincide que un día suceden los atentados de Londres. Y sí que es verdad que había un par de fotos que eran especialmente llamativas. Y a través de un profesor que yo tenía aquí, pues las mandamos a la agencia Reuters y estuvimos un tiempo en contacto trabajando allí, no de forma estable, sino de forma puntual. O sea, Londres es el inicio en mi nueva vida, digamos. Vamos, intenté hacer algún curso más de formación, pero entendí que estaba aprendiendo lo que sabían otros. Y a mí eso no me estaba molando nada. No me estaba molando nada porque intentaba reproducir o hacer lo que ellos hacían y no me salía bien. O no me salía como a ellos. Y entonces me frustraba mucho. Entonces decidí, oye, pues nunca más y autodidacta. Vamos a aprender por nuestra cuenta, vamos a experimentar. Y luego hay veces que digo, hostia, se me ha ocurrido una idea de la hostia. Y por supuesto está hecha ya desde hace tiempo, ¿no? Pero prefiero llegar a ese punto por mí, por mis propios procesos, que no mirando a otros. Lo que no quiere decir que admire muchísimo el trabajo de muchos de ellos. Desde Pedro Etura, dos veces ganador del Lux consecutiva, Gervasio Sánchez. O sea, hay un elenco de fotógrafos que me dan mil vueltas a mí y que son extraordinarios, ¿no? Me gusta su trabajo, pero no me digas, cabrón, que me ves en él. Porque entonces me quito ahora mismo las putas lupas y hago algo. No sé, no, no. Richardson me parece un comunicador, uno de los mayores comunicadores que hay en la actualidad. Y su fotografía no tiene nada especial, técnicamente. ¿Qué pasa a un amigo ahora, por ahí? Decía que Richardson no me parece que sea... O no, sus cualidades técnicas no es que sean las de otros, pero es un comunicador como no hay actualmente, ¿no? Yo creo que fue un punto de inflexión importante. Evidentemente, con Adidas trabajas con personajes muy, muy populares a nivel mundial. Entonces, el hecho de hacer una fotografía a Messi o a Iker Casillas o a Xavi Hernández, pues te da una repercusión fuera de España, incluso, ¿no? Además, ha coincidido con que España se ha puesto a ganar campeonatos y campeonatos del mundo, de Europa y demás. Y entonces, pues aún con mayor hincapié. Yo le tengo un cariño especial a Fernando Llorente. Y, bueno, por las circunstancias suyas, desde la última vez que nos vimos hasta ahora y demás, pues hemos mantenido cierto contacto personal y le tengo un cariño especial, evidentemente. Llevo un equipo bastante básico. Bastante básico porque no sabría usar uno más complicado. Es que es verdad. Es que ya nos hemos metido en tantos millones de píxeles, en tantas claves, altas, claves, bajas, que ya hay. Oye, de verdad, dejadme en paz. O sea, le doy al automático y tiramos para adelante, ¿no? Es que es de locos, tío. Porque, claro, llega un momento en el que te da la sensación de que si llevas una Hassel con 80 millones de píxeles, ya va a salir la foto de puta madre. Y no. Hago todo el hincapié, trabajo todo lo que puedo en conocer a la persona que voy a retratar e intentar que él se sienta cómodo conmigo. Que en el momento que yo me pongo con él frente a frente, él también me conozca a mí. En que esté cómodo, en que no pose para mí. En que él entienda que está con un tipo con el que se puede hablar, no con un tío que le va a hacer una foto que no sabe ni cómo se llama y que después se va a ver. No. Yo no soy de los que hace 700 fotos en una sesión. Ni tampoco... Pero sí que le doy muchas opciones al retrato. De una fotografía, de un mismo archivo, puedo hacer tranquilamente hasta 20 versiones. En color, en color más saturado, en color menos saturado, en blanco y negro, más contrastado, menos... De verdad, una paleta exagerada. Y acabar de hacer las 20 y decir, no me gusta ninguna, voy a otra. Pero voy a otra. Digamos que todo lo que le quieras es realmente cuando empieza el trabajo. La toma es importantísima, el previo a la toma también. Pero es en la edición, cuando tú ya estás solo contigo mismo, donde tú le das tu toca personal. Y ahí, imagínate ese punto del día. Si estás un día triste, pues venga, blancos y negros jodidos ahí. Y si estás más alegre, pues es que es lo que pasa con todo. Aún no he podido fotografiar a mi hijo porque aún no lo he tenido. Y es a quien realmente quiero fotografiar. El resto me da... Me es igual. ¿Sabes qué quiero decir? Obama, pues guay, pues vamos a por Obama. Messi, pues Messi ya está. El otro, el Cristiano Ronaldo, pues... O Paty Smith, o... Quiero decir, me haría muchísima ilusión tener una foto con mi padre y con mi hijo.